Economista Diego Morina Gómez, para que me haga una síntesis y estoy muy errado de los conceptos que estoy brindando de este negocio tonto que ha hecho la provincia, licenciado, en relación a que hemos vendido una empresa y no hemos quedado con la deuda. Es así como le va, buenas tardes. ¿Cómo estás, Nelson? Sí, tal cual, le explicaste muy bien. Es decir, una locura, tal cual con el ejemplo del auto es excelente. Te sacas un auto en 50 cuotas, pagas las primeras 10, lo vendiste, decimos usado, y te quedaste con las otras 40. Y te aclaro algo, ahí vos tenés, en eso que estás leyendo, que yo ya lo había publicado hace ya un tiempo, porque cuando vi los balances que blanqueó la empresa Midlink, ahí en el balance, te explico un poquito para que entiendan la audiencia. La provincia toma el bono verde, ese dinero lo transfira a una empresa que crea que es Arauco, lo transfira a su pasivo de la empresa Arauco, ¿para qué? Porque las empresas con los pasivos crean los activos, pueden ser deuda propia o ajena. Vamos a hacer un numerito redondo. Transfirió 200 y creó 200 de activos, con eso compró los molinos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, vos ves los balances y vos ves que siempre la deuda estaba ahí y que algo siguió pagando. De repente, en el último balance que publicó Midlink, la deuda desapareció. Bueno, entonces ahí nos hicimos la pregunta, todos los que estamos detrás de la investigación, dije antes a la deuda, claramente la deuda se la quedó a la provincia. O sea, ese bono verde ahora lo va a tener que seguir pagando a la provincia. Más allá que ya no tengamos el parque eólico. Más allá que no tengamos, ¿por qué? Porque yo decía, bueno, si ellos se lo venden y se lo venden con la deuda, la deuda va a figurar en el pasivo y ellos le transferirán a la provincia los pagos y a su vez la provincia pagará a los bonistas, pero no. Eso significa que esa deuda claramente quedó para la provincia. Y te aclaro algo que vos habías dicho recién. En 2024 tienen que pagar una cuota de 23 millones de pesos, dos serían por semestre, pues son nueve. Usted te olvidaste de algo que hay, que debe pagar 54 millones más del capital, o sea, de lo que pide prestado, así que vos totalizas 77 millones en 2024, 97 millones en 2025, 90 millones en 2026 y 88 millones en 2027 y queda la última cuota que sería casi 40 millones en 2028. O sea que vos le dejas al próximo gobernador tremendo hueco de deuda en dólares, ¿no? O sea, imagínate que si tenés que pagar casi 80 millones el año que viene, vos tenés multiplicado 80 por 2, te quedan 16.000 millones de pesos, un presupuesto mensual, a secas, ¿no? O sea que o no tenemos aumento de salario los estatales o no sé dónde van a sacar la plata, ¿no? Porque la provincia hoy no tiene esa plata y tampoco va a poder endeudarse en otro bono, porque lógicamente uno ya lo defaulteó, dos no tienen los avales para poder endeudarse eso, ¿no? Sí, para hacer el corte, pero tengo la tanda, para cerrar. Es decir que dejan una bomba, como pasa a nivel nacional, han encendido la mecha y, bueno, o sea, le puede explotar al propio actual gobernador o a otro que venga. Exactamente. Sí, aparte eso va a volver a entrar en default seguramente, ¿no? Porque la provincia hoy no puede hacer frente a esa deuda porque, te insisto, sería un mes menos sin... Aparte tampoco genera ya esos megavatios para poder vendérselos cada mes, o sea que está en la misma. Si a mí me preguntan, lo hicieron por una sola cosa. Hicieron cash, se hicieron de 170 millones de dólares, que nadie sabe dónde está, y como admitió el gobernador hace poco, esos 170 millones lo utilizó para apartar el alto sueldo, cuando es la segunda provincia y quemó fondos residuos. O sea que, tú le tienes que agregar algo ahí a tu frase siempre. ¿Dónde está la plata? Entre paréntesis al cuadrado, porque la robaron por dos, ¿no? Bueno, Diego, si puedo mañana lo extendemos un poquito más. Tengo mucha tanda. Muchas gracias por siempre estar atento a nuestro programa. Muchas gracias, ¿eh? No, pues nada, abrazo. Hasta luego. Allí está Diego Molina Gómez, que es el economista, licenciado en Economía, un hombre que da clases en la Universidad Nacional de La Rioja. ¿Vio, amigo? ¿Por qué estoy planteando el tema? Porque es un hecho gravísimo este de lo que ha sucedido en la provincia. Vendimos el auto, nos quedamos a pata y encima nos quedamos con la deuda del auto, para que se entienda y bajando más al llano. 18.46. Ya volvemos. Hasta luego.